Es un tomate que estaba casi perdido, se me había intoxicado y se lo apliqué, mojé bien la planta, le eché bastante. Es un buen producto, yo lo tengo probado aquí en todas las plantas, hay mucho tiempo aquí, pero yo desde que empecé a sembrar esta planta, la estaba aplicando, desde que estaban chiquiticas. Eso es maravilloso. Aquí en la guayaba y en el plátano, en el plátano macho. Se lo aplico ahí, eso es maravilloso. Es un tomate que estaba casi perdido, se me había intoxicado y se lo apliqué, mojé bien la planta, le eché bastante. Con la misma dosis, pero mojando bien la planta y eso fue, señores tomate, bueno, bueno tomatera. Yo aquí no aplico más nada, más nada que ese producto. Gracias.